La australiana que conquistó al mexicano es una abogada, influencer y modelo que estudió en tres lugares, Harvard, Notre Dame y Colombia. El futbolista Chicharito está esperando su primer hijo junto a la australiana Sarah Cohan. Los futuros papás han sido los encargados de compartir la buena noticia con todos sus seguidores a través de una entrevista que han publicado en sus redes sociales, en la que realizan el gran anuncio en los últimos segundos de grabación cuando el entrevistador les pregunta si hay algo más que les gustaría añadir, ante lo cual ellos responden al unísono y en sus respectivos idiomas, inglés y español, vamos a tener un bebé. Lo cierto es que se trata de un anuncio que ha pillado por sorpresa a casi todo el mundo debido a que su relación sentimental solo se confirmó el pasado mes de octubre, cuando publicaron su primera fotografía juntos en la esfera virtual. Desde entonces ambos se han mostrado bastante cautos a la hora de compartir su vida privada a través de esa plataforma, en especial si se compara con el aluvión de mensajes de amor que el mexicano dedicaba a sus anteriores parejas sentimentales, por lo que los detalles de su historia de amor con la modelo de 23 años siguen siendo en gran parte un misterio más allá de que se conocieron en algún momento del verano de 2018. La informal conversación que han mantenido su chico y ella ha servido para que la guapa maniquí desvele su lado más desconocido y sorprendente, desmarcándose a un mismo tiempo del perfil de WAG atractiva y poco más. En realidad la gente no sabe quién soy, explica ella en un momento de la charla para aclarar que no cumple el estereotipo de estrella vanidosa de las redes sociales. Esto es algo que surgió como una afición y acabó creciendo mientras iba a la escuela de derecho y me graduaba, y entonces empecé a interesarme más en serio por la educación y el desarrollo personal. Estudié en tres lugares, Harvard, Notre Dame y Columbia, añade acerca de su formación académica, ante lo que Chicharito reacciona apuntando entre risas que él se educó en, la escuela de la vida. Los planes de futuro de los jóvenes también han salido a relucir y pasan por seguir ampliando la familia que comenzarán en breve y que ambos coinciden en que será bastante numerosa, él quiere tener tres hijos y ella va algo más allá, apostando por cinco. Lo que está claro es que Chicharito ha encontrado la estabilidad junto a la guapa e influencer en vista de la bonita reflexión con que resume sus sentimientos. El amor para mí es decisión, admiración y poder ver a la persona completamente libre y siendo ella misma, con su sombra y su luz. Creo que eso es amor, creo que es una decisión, afirma. Courtney impacta Instagram como Bond, James Bond. ¡Suscríbete al canal!